Y un, dos, tres, ¡eh! Y un, dos, tres, ¡eh! Y dime que le gusta, mami Y dime que le gusta, es tan salso Y dime que le gusta, nena Y es lo que le traigo, tenis el sol Y dime que le gusta, mami Y dime que le gusta, nena Y eso que tú estás bailando Y es pa' que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Y si! Este ritmo que es maravilloso Y dime que te gusta mami Y dime que te gusta de esto Y eso que tú estás bailando Y es pa' que lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Música Camarón, caramelo, 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 caramelo ¡Vamos!